Cosas que nadie notó de la nueva actualización 4.2.0 de Chicken Gum Primero me quito todos los accesorios, vamos a Sweet Tenemos al manzanín y al cangrejín Pero nadie notó que esta skin hace referencia a Bendy Del juego de terror Bendy and the Ink Machine Que si desean que haga un video, coméntalo abajo También que me dices de esta skin Seguramente pocos notaron que hace referencia al conocido KFC Aunque tiene un poco de sentido Pero a la vez es turbio porque nos van a hacer pollito frito Espera bro, no te saltes el video Porque lo que se viene me impresionó aún más Cuando hice el video de la actualización No me di cuenta de este avión Rojo con azul Que está super chévere Y puede cambiarse de color También mira este otro No sé si ya estaba Pero el movimiento del motor está a otro nivel Así como este que también se mueve la parte de las hélices Compraré este para verlo más de cerca Pero lo más impresionante de esto Es el helicóptero azul Que tiene su skin de chanchito La primera vez que veo un avión que puede cambiar de skin Antes de seguir si te está gustando el video Suscríbete a mi skin Que es totalmente gratis Y deja tu buen like si te gusta Chicken Gang Pero aún no te vayas que resolveremos una de las dudas más grandes de la comunidad Chicos Seguramente esto les ha pasado a muchos Porque me lo estuvieron comentando Después de actualizar el juego Han perdido muchas cosas que ya tenían Así como a Steve que lo perdió todo No, que triste Nah, mentira Yo lo perdí todo hace tiempo Ya, pero fuera de bromas Algunos me estuvieron comentando que perdieron armas Coches Skins que ya habían comprado antes Y a otros se les reinició la cuenta F en el chat mi bro Espero el desarrollador arregle eso con una nueva actualización Ojalá también agreguen nuevamente la opción de recuperar tu cuenta con Google Play Que antes existía y no entiendo por qué lo quitaron Si perdiste tus artículos comprados Lo que te recomiendo es que no hagas nada y esperes a que esto se arregle Estoy aquí en los coches Compro el nuevo que agregaron Porque este carro contiene un secreto que te voy a mostrar más adelante Entramos al mapa de Western Veamos los aviones que hemos comprado Me gusta este diseño Subimos y a volar Uff, que salió como un rayo Pero tiene una velocidad normal como casi todos los aviones Hacemos un 360 Como que casi no nos sale Este avión me gusta porque su motor se mueve Salimos Buena aceleración Pero pensé que por el motor sería más rápido Aterrizamos por aquí Uff, que aceleración no se puede Bajamos Este lugar que dice salón Esconde un gran tesoro Que si te quedas en el video Te enseño donde encontrarlo Pero antes Esta casa tiene algo bien chévere Mira Cuando te acercas a la puerta Esta se abre automáticamente Y también se cierra solo Tanto de adentro como afuera hace esto Y verdad es un buen detalle que han colocado Sería genial que agreguen una puerta así en los accesorios Los detalles del salón de juegos Está súper bacano Aquí la mesa de cartas En el segundo piso contiene algunas habitaciones Hablando de los accesorios para construir Aquí hay un cuadrado blanco Lo sacamos Y es un meme pero con cara de pollito Aquí tenemos el meme original Y aquí la cara del pollito De verdad no sé para qué nos servirá esto Pero está divertido ¡Chicos! Pero esto no es todo Ahora viene lo más interesante De algunos secretos ocultos Aquí dentro de los accesorios Tenemos un piano Si nos sentamos al toque Empieza a tocar nuestro pollito Y ahora somos Beethoven A la firme tocamos bien feo Ahora vamos al salón Y aquí también tenemos este piano Que está súper Vamos a sentarnos Tocamos Y ahora sí Verdaderos pianistas Está bacano esta música del viejo oeste Otro nivel de epicidad Steve Beethoven Bueno la música no dura mucho Pero es un detalle que pocos sabían Ahora lo que muchos estaban esperando Donde encontrar el tesoro de este mapa Entramos al salón Y vamos a la parte de atrás del bar Aquí en el almacén Hay una caja fuerte Justamente esta Al toque voy a sacar mi cámara Acomodo esto por aquí Jalo esta cámara por aquí Un poquito más abajo ¡Ahí está bro! El tesoro escondido Escondido Que todos estaban buscando El oro para volvernos ricos Muchos pollitos lo buscaron Y murieron en el intento Pero aquí lo tenemos Y ahora Soy rico Y me llevo todo Esto que voy a mostrar a continuación Está a otro nivel Pues el desarrollador Ha decidido bloquear Todas las palabras malas Del chat Y los pone en asteriscos A ver probemos Primero con olas A ver con manco Todo normal Ahora sí Algo fuerte Que no lo diré ¿Verdad? Mira funciona bien A ver con feo No lo bloquea Ahora otra palabrota Bloqueado Bueno en parte Está bien para aquellos Que les gusta utilizar Palabrotas para insultar Así como estas palabras Y mira funciona bien Al fin Me gusta esta iniciativa Para evitar el hate Otra cosa que no me di cuenta Es que ya tenemos Al nuevo mapa En el Battle Royale Vamos a una sala Entramos en esta Aquí están todos los pollitos Listos para la guerra Uy Aparecí lejos de la ciudad Bueno Sacaré mi franco Busquemos mi primera presa Aquí veo a uno solito Lo mato Espera Se esconde No Este sinvergüenza Me quitó mi kill Espera Que me vengo No bro Retirada Creo que buscaré otro Allá veo uno Espera Se me escondió No puede ser No puedo matar a nadie Uy Una presa fácil Toma eso Una más Palobi Espera Por ahí Los veo Se esconden muy rápido Los ratatouille Espera Aquí hay uno Con poca vida Este es mío Dale Ey Aquí está el vaquero Woody Pucha No le puedo dar Vale Ya quedamos tres Creo que me acercaré Al pueblo Ey El boss Le disparo Con San Pedrito Le mandé Quedamos dos Oh Y el vaquero Esta es mi venganza A dormir Y gané ¿Qué? Todavía no gano Y ahora ¿Dónde está El otro pollo? Espera El boss Resucitó De entre los muertos No manches Agarró su moto Ahora sí se hizo difícil Ya vale Aquí En este hueco Lo mato Toma tu molotov Tus huevos No se escapa Al toque Dispara Steve Miércoles No le caigo ninguno Uy Ya le di Una más No Se me escapa Y se fue Tengo que seguirlo No Se me va a escapar Shumas ¿Y dónde caracoles Se ha metido? Uy Gané Súper bien Ahí Finalmente Para todos Los que se quedaron Hasta aquí Un último Secreto Aquí el coche De Chicken Toys Algo padrino Son las lunas Transparentes Creo que es De los pocos carros Que tiene este detalle Pero no he venido A mostrarte Esto Voy a sacar Al toque La cámara A ver No quiere entrarle Vale Creo que Ahí es Ahí está Bro La cara De un gato Pitufo Algo así era ¿No? Pero para verlo De cerca Nos hacemos Pequeños Vale Ya estamos Ratatouille Para ingresar Vamos por la parabrisa Y Voila Estamos Adentro Y la imagen De este personaje Está aquí Soy yo O está sonriendo Y bueno Chicos Eso es todo Por hoy Si quieres saber Más secretos De esta actualización Te dejo Con este video Corre a verlo Que está Divertidísimo Chao